Próximamente, en las mejores salas ¿Quién? Directamente Tokio International Más grave ¡Un hueso loco! 9-8 PPV ¡Ja, ja! ¡Ey! ¡Taz! ¡Taz! ¡Ja, ja! ¡Taz! ¡Taz! ¡Machos loco en tu hueco! ¡Ja, ja! Especial dedicación A los que patearon La ciudad por los sueltos ¡Ja, ja! Manténgase fuera Del alcance de los niños ¡Ja, ja! ¡Cayúsculo en tu hueco! 9-9-9-8 ¡Ja, ja! ¿Quién? 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 ¡El infame no more! ¡Es el negro es la del rey! ¡Directo de los señor Madroño! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!